Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, si, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará. Hola crack sean bienvenidos al canal. La derrota de Panamá no implicó su eliminación en la carrera rumbo a Qatar 2022, pero si comprometen mucho su pase directo, pues ahora están a cuatro puntos del tercer lugar, que es México, y Costa Rica ya está a uno de ellos, el repechaje parece ser lo más probable. A continuación, la prensa panameña, aún sigue recordando este polémico encuentro. Panamá frente a México, a mí me sorprendió Juan Carlos porque, viendo lo que había hecho Costa Rica, Costa Rica fue a defenderse, puso una línea de 5, 4 en el mediocampo, un solo delantero con Joel Campbell, y le sacó el empate, sacó un punto de oro, sacó petróleo de donde no había la selección costarricense en el estadio Azteca con ese empate, y esa es la diferencia entre Costa Rica y Panamá, Costa Rica te juega mal, pero gana, pero ahí está a un punto de Panamá. Costa Rica fue a defenderse a México, y Panamá también fue a defenderse a México. Panamá en el primer tiempo, Juan Carlos le jugó de tu a tu a México, y no puede decir que Panamá no fue a defenderse. Fue buenísimo. Panamá no fue a defenderse a México, Juan Carlos. Déjenme terminar. Cada uno a su estilo. Costa Rica fue a meterse atrás, y Panamá fue a defenderse atacando, buscando al rival. Es una forma también de practicar un fútbol. Me está enredando, Juan Carlos, me está enredando, pero está bien. Semántica. No, no es semántica, es una realidad. Tú defiendes atacando, tú defiendes buscando al rival antes que él te ataque a ti. A ustedes de la escuela de Johan Cruyff. No, y el equipo salió en esa forma. Ahora, lógicamente faltó lo que tenía que haber en ese partido, que es el gol. No se logró ese gol. Y bueno, México nos robó un partido, nos robaron el partido. Pero, ¿qué hubiese pasado si nosotros hubiésemos hecho el gol? Un empate nos traíamos. No. Mínimo, un empate, aunque nos hubieran robado el penal que nos robaron. Me encantan al aire, sí. Pero, porque fue un robo descarado. Pero nosotros no podemos vivir toda la vida quejando que nos robaron, nos robaron. Ya, nos robaron. Pero, ¿por qué nos hicimos los golpes? Sí, ahí, Julieta y Juan Carlos, lo que todavía nos falta es el aprender a jugar contra las selecciones grandes. Porque ya Honduras fue a la Azteca y ganó. Costa Rica fue a la Azteca y ganó. O sea, ya Costa Rica, para ellos es normal ir a la Azteca, sacar un empate y ganar. Nosotros todavía no damos ese paso y nos falta aprender a jugar contra las selecciones grandes. ¿Y qué significa esto? Que no debes cometer errores, debes estar muy concentrados y saber de que cuando ocurra una jugada polémica, la jugada polémica siempre va a ser a favor del equipo grande, en este caso México, porque no es la primera ni la segunda vez que nos pasa. Pero es que no me da la gana. Yo como fanática, experta como ustedes, no me da la gana hasta cuando nos van a robar. Es así. O sea, Panamá jugó increíble. O sea, jugó increíble de tú a tú. O sea, los pases que hacían, era impresionante. O sea, yo no podía creer que estaban jugando en el Azteca y contra México. Es como en el boxeo. Julieta, en el boxeo se dice que si tú quieres ir a ganar a Japón, tienes que matar para empatar la pelea. O sea, es esto. Y que un boxeador panameño, estadounidense, quien sea, vaya a Japón y le gana un japonés en Japón, tienes que matar al japonés para ver si te dan la pelea. Para ver si gana la pelea. Entonces, es así. Trampa. Cuando juegas contra México, cuando juegas contra Estados Unidos, cuando juegas contra algún equipo grande, el árbitro siempre va a tener cierta tendencia a favorecer al equipo grande. No, y encima el árbitro estaba preseleccionado para el Mundial. Ya con esto, me imagino que entró sin pase, porque ya dije... Probablemente le cueste, porque así le pasó a Mark Geiger, el famoso partido en Atlanta contra México, también casualmente que le sacó roja tejada, le pintó un penal al final a México. Pero sigue trabajando en FIFA. Pero le costó al Mundial, no fue al Mundial. Pero yo pienso que Panamá, este partido, o sea, cómo lo pierde, no es una cuestión que a nosotros nos, cómo te puedo decir, nos duela tanto, porque tenemos nosotros de dónde tomar con el robo este que nos hacen, el poder de repente tranquilizarnos un poco de la derrota y el poder asimilarlos más que nos ganaron con un robo. A mí sí me duele. A mí me duele horrible también, porque de verdad que frustración para esos jugadores que jugaron a un supernivel, que te ganen de esa manera, que todo el mundo, o sea, hasta los comentaristas mexicanos, los periodistas mexicanos, estaban, o sea, ¿esto qué es? Ganen, está bien, no pasa nada, pero ganen bien. ¿Qué pasa, Juan Carlos? A ver, a mí no me duele como fanático. Yo hablo como periodista y como panameño, que quisiera ver a otros panameños ganando y triunfando. A mí me duele por eso, más o menos lo que está diciendo Julieta. O sea, se planteó un partido, nunca le habían jugado a México como le jugamos. Jamás. En el partido Azteca, la semana pasada, Juan Carlos, ni con Julio Beli Valdés, ni con Bolillo Gómez, ni con Cheche Hernández, ni con Gary Stemple, ni con nadie le habían jugado como le jugamos a México. Creo que los cambios en el segundo tiempo, nuevamente, Tomás Cristian Sen, hacen cambios que debilitan al equipo porque apenas salió Giannis, apenas salió Negrito Quintero y salió Blackboard, el equipo se comenzó a retrasar y le comenzó a regalar terreno a México. Y por eso es que entonces México estaba jugando dentro del área de Panamá ya. O sea, el penal que para mí no era penal. Este partido era para que Giannis y para que Negrito Quintero se quedasen en la cancha. Todo el partido. Cojos, cojos. Explíqueme una cosa, ustedes que son los expertos aquí. ¿Por qué cambias, por qué haces cambios en el segundo equipo si todo va bien? ¿Todo va bien? ¿Para qué haces cambios? O sea, el equipo estaba funcionando bien, Julieta, es verdad. El equipo estaba funcionando bien. Lo que pasa es que la única forma de que yo saque a Negrito Quintero es que él me lo pida. Ya no doy más. Porque el técnico debe saber que hay jugadores referenciados por parte del rival. Y Negrito Quintero es casualmente ese tipo de jugadores que el rival referencia, que el rival está al cuidado. Pero aún bien eso, Juan Carlos. Con solo movimientos de él te va quitando marcas. Eso, eso. Que no hay necesidad y que le hacen mucha falta. Negrito estaba ganando faltas y le estaba dando salida al equipo de Panamá, que todavía la tenía en ese momento el equipo panameño. Apenas salen ellos, el equipo se retrasa. Entra Abdiel Ayarza, entró muy bien Abdiel Ayarza. Pero primero comete una falta a borde de área Andrés Guardado. Innecesaria, porque Andrés Guardado estaba de espalda y va sin freno. Lo golpea. Falta a borde de área, tiro libre para México. Y después, en la de Lainez, que tenía que tener cuidado. Yo pudiera hasta decir que fue medio imprudente Abdiel Ayarza. A pesar de que yo sigo y me mantengo en que eso no fue penal. Pero se sabía que si el partido se complicaba, iban a ayudar a México. Pero por eso digo, ¿qué hubiese pasado si Ayarza hubiese entrado en el primer tiempo, guardaba a Yanis en el segundo tiempo, ya cansado del despliegue, de la lucha? Pero ahí entonces hubiese tenido que cambiar el sistema táctico, porque me está hablando de un volante por la banda a un volante por el medio. Pero recuerda el recurso que tiene Ayarza. Ayarza es un jugador con mucha vocación ofensiva. Llega, tiene gol y también defiende. Es un partido para jugarlo con jugadores de este tipo. Entonces ya cansado Ayarza, tranquilamente tú metes un jugador que, como Yanis, fresco, a correr y a retener la pelota, porque se necesitaba. En estos partidos se van a ganar o se van a tener resultados positivos si tú tienes más tiempo la pelota. Porque son partidos donde tú estás jugando a un ritmo impresionante y con toda esa dinámica que estaba jugando Panamá. Y para eso se necesitaba jugadores que pudiesen retener la pelota, para dar la rotación que estaba teniendo el equipo en todas las áreas. Y eso creo que es una de las cualidades que tiene el equipo panameño de hacer ese tipo de rotaciones en el juego dentro de la cancha, que es lo que le ayuda para rendir como está rindiendo. Oye, acá Héctor me dice con respecto a este partido, dice con México el guardameta al pasar la bola despeja mal. Casi nos cuesta dos goles. Oye, la de Eric Davis que despejó hacia el medio y quedaron guardados y Raúl Jiménez mano a mano con nuestros centrales y con el arquero. Se cumplieron muchas errores en salida. Muchos errores en salida cometimos contra México en el primer tiempo, sobre todo. Son cuestiones de errores del fútbol. El primer tiempo debió haber quedado 2-0 a favor de México, mínimo. Pero nos salvamos que Raúl Jiménez venía saliendo de lesión, estaba sin ritmo y Raúl Jiménez estaba en otro partido. Porque con un Raúl Jiménez un poquito más fino, no, de verdad, Juliata, un Raúl Jiménez un poquito más fino, el primer tiempo termina 2-0 a favor de México. Pero, ey, esos son los riesgos que tú te tomas cuando juegas como jugó Panamá contra México. A mí me gustó el partido. Pero, bueno, los cambios y el penal, bueno, destrozaron todo. No, y espero que siga jugando así frente a Canadá, frente a Honduras y frente a Estados Unidos. Panamá no debe cambiar su manera de jugar. Lo que tiene que sí el técnico saber hacer los cambios o las modificaciones que tiene que hacer en el momento preciso y cuando el equipo no tiene que hacer. Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que su buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará.